El día de hoy es... ...se les viene... ...se les viene... ...que venga a pasar de cero... ...que venga a mí y a la cara... ...no va a dar un poquito de... ...no va a dar un poquito de... ...no va a dar un poquito de... ...¿Dónde? ...es la quesería que está aquí... ...a la misma dos... ...a la misma dos... ...no va a dar un poquito de... ...el queso... ...que ven y se le pide... ...en aquel momento... ...el quiso... ...en aquel momento... ...el hombre no fue a las bellísimas visitas... ...como estaba joven... ...no compareció... ...ahí estaba malo bebé... ...ahí se iba a matar... ...ahí se cae... todo todo el permiso de uno no 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 si no no si no si yo no no solo salida a nivel de tonalidad pero usted puede hacer lo que sea por ahí vamos a tirar un discurso conflicto para que le vaya bien yo soy yo soy yo tengo derecho a firmarlo mira mira tú crees que eso es justo adiós pero venga mira con permiso excusa me que no puede firmar pero excusa me pero que yo soy un empleado público esto es pero que yo vine aquí yo he venido y ustedes lo han temperado usted me puede firmar a la fábrica a la fábrica si tú te cruces ay yo no vine aquí en estos días con sentimiento firmame todo esa querosidad mira firmame todo oye oye usted cree que es así esto es un relajo lo que usted quiera pero usted también sale de la feja yo le dije a usted que no me firme oye yo le dije que no me firme la mierda esa cuidado yo le dije que no me firme coño cuidado con la cámara cuidado usted pase lo que usted quiera pero no me firme aquí ahora te va a ir peor te va a ir peor te daño la cámara oye oye yo le dije que no firme la mierda esa usted haga lo que haga llámelo pero no firme la mierda esta ya apague la mierda esa que usted la daño yo le dije ya que la apague la mierda esa usted la daño que le hizo pero que fue lo que le hizo está grabando ahí es mentiroso grabando está esto es privado usted puede clasurar eso pero esto es privado usted no puede filmar está bien usted puede filmar sin permiso de nadie aquí está bien Esto es privado, agarre ahí. A con tecla azura, usted le ponga lo que le ponga, porque usted no puede firmar. Tú vas a seguir trabajando aquí. Tú vas a seguir trabajando por la ignorancia. La ignorancia tuya. Ahora sí te metiste en rojo. Oye, yo vengo con un actito para ayudarlo. Sí, sí. Vamos a ver. Cuando yo no estaba aquí, yo vivía. Vamos a ver. El dominicano... ¿Ustedes son suelos de gobierno? Sí, suelos de gobierno. El dominicano, como quiera que lo traten, es malo. Jógame dos chances. Usted no puede grabar. Usted tiene que pedir el permiso. Usted viene, usted tiene que pedir el permiso a uno. Esto es privado. ¿O no es privado esto? No lo hiciste. Usted cierra, usted cierra. Como usted es la fuerza pública, usted cierra por otro privado. Usted no puede estar grabando. No lo invité. Usted no fue grabando. Y no fueron. ¿Y aquella vez que yo vi? Ah, usted no fue, porque estaba malo. Ah, esto me metió mal. Porque tú sabías lo primero que era. Es que la salud. Lo dejando de estar apagado. ¿Ya está grabando? Está grabando. Está grabando. Está grabando. No me firme, oye, yo le dije que no me firme la mierda esa. Yo le dije que no me firme la mierda esa, yo le dije que no me firme la mierda esa. Yo le dije que no me firme la mierda esa, yo le dije que no me firme la mierda esa. Yo le dije que no me firme la mierda esa, yo le dije que no me firme la mierda esa. Yo le dije que no me firme la mierda esa, yo le dije que no me firme la mierda esa. Yo le dije que no me firme la mierda esa, yo le dije que no me firme la mierda esa.